Vamos con este unboxing de esta Dominator Platinum RGB de CoreSight y corren a una frecuencia de 3466 MHz, un kit de 16, un kit de 2 para un total de 32 GB de RAM, CoreSight Dominator están lista para sincronizarse con la aplicación de CoreSight y eso lo vamos a ver más adelante cuando yo la instale en mi PC, la voy a poner al máximo nivel, la voy a poner a que corran a toda capacidad 3466 MHz y luego vamos a instalarla y vamos a ver el rendimiento de esta memoria RAM, así es de hecho ya yo tengo un kit instalado de 32 GB para un total voy a tener en mi PC voy a tener un total de 64 GB de RAM así es que están completamente nuevas acaban de llegar al laboratorio y me llamó muchísimo la atención esto de aquí la tecnología RGB que tú la puedes sincronizar con todos tus productos de CoreSight aquí en esta caja no tenemos nada más aquí tampoco vamos a conservar la cajita por si más adelante queremos venderla miren ahí viene súper súper protegida voy a sacar una para mostrarte la más de cerca y que tú puedas ver estas preciosas memorias RAM a ver a ver a escala de aquí así es miren chicos color negro me encantan están brutales recuerda que cuando tú activas la tecnología RGB se ilumina toda esta parte de aquí arriba y lo puedes sincronizar conjuntamente con todos los dispositivos de CoreSight que tú tengas instalado en tu PC miren estas estas son los disipadores de calor tienen un súper diseño y las memorias de RAM de CoreSight recuerden que son memorias bien fabricadas buenos materiales de construcción y son memorias que están preparadas para aguantar un máximo rendimiento dentro de tu PC fíjate aquí también donde está la numeración aquí aparte aquí en la parte de abajo 3466 megahertz corren a 1.35 voltios pero visto esto voy al pc ahora voy a instalar la listo acabo de instalar la memoria este era el kit que yo tenía de 32 y este es el kit nuevo que acabo de instalar ya encendí la pc y fíjate aquí acabo de poner el procesador pero te déjame con el mano derecha aquí aquí lo voy a poner en extremo aquí está string al máximo y la RAM por aquí también la puse al máximo fíjense la frecuencia acabo de cambiarla están tirando a su máxima capacidad a 3466 megahertz así que ahora voy a mostrarte una prueba de rendimiento y voy a decirte si estas RAM merecen la pena así que vamos allá y vamos con la prueba de rendimiento bueno mientras voy pasando este gameplay déjame hablarte de toda mi experiencia y las duras pruebas a las cuales yo someto estas RAM yo soy una persona que hago mucha edición de vídeos ustedes saben que yo tengo mi canal mi otro canal de tecnología que se llama el presente test y estoy subiendo vídeo prácticamente a diario qué significa esto con estas RAM tú obtienes lo que pagas porque debemos recordar que son memorias que no son baratas sin embargo a la hora de tú por ejemplo hacer edición de vídeo a la hora de jugar como en este caso fíjate que estoy jugando para decir debo decirte de que tú tienes en lo que paga corsa y se destaca por hacer producto de buena calidad de buen rendimiento y van súper súper bien con mi procesador hasta ahora debo decirte que este kit de 64 gigas de ram yo le he sometido a duras pruebas por ejemplo a veces estoy editando un vídeo mientras el vídeo se está renderizando yo abajo estoy jugando un videojuego otras veces también cuando decido hacer streaming cuando decido hacer directo con videojuegos muchas veces uso dos pantallas abro el obs abro el videojuego muestro una segunda pantalla y ustedes saben que todo esto consume muchísima memoria ram y para ser sincero con ustedes este kit de 64 gigas me va como anillo al dedo ustedes vieron que yo la tengo a la máxima capacidad y aparte de esto la estoy está combinado con un procesador y 979 80 x uno de los procesadores más extremos que tiene intel y debo decirte de que si vale la pena si tienes un buen procesador estas son memorias ram que jamás te van a fallar son memorias que te van a dar súper rendimiento en cuanto a la temperatura debo decirte que yo no necesite un disipador de calor no necesite ponerle ventiladores extra ni nada de esto para yo poder tener el rendimiento la temperatura así que se mete muchas veces en 45 55 60 grados pero no pasa nada sigo jugando normalmente a excepción de que si tengo enfriamiento por tengo un cooler para mi procesador ya que si el procesador se calienta muchísimo y me demanda que yo le meta es refrigeración líquida pero en cuanto a la ram no tienes necesidad tampoco de tener que comprar ventiladores o tener que comprar un accesorio que te he hecho corsa y vende un accesorio por separado por si tú quieres refrigerar la ram ya que la ram está equipada para tu colocar este accesorio si voy a dejarte también más información en la descripción de este vídeo no sé por si te interesa y quieres comprarte la ram o quieres comprarte este disipador de calor en cuanto a rendimiento yo antes tenía una ya esquí y esquí porque así que se pronuncia tenía un kit de 64 y decidí cambiarme a corsá y por dos razones primera razón quería que vaya sincronizado con iCube de Corsair para que todos los dispositivos con tecnología rgb que yo tengo de Corsair yo quería que todo esto vaya sincronizado pero siento que a nivel de rendimiento me va mejor con esta RAM de Corsair y eso que la JSCure son memorias que son bien reconocidas son muy buenas también no puedo decirte en este vídeo que esa memoria son mala porque de hecho yo se la pasé a mi hijo él tiene estas RAM en este momento y a él le va súper súper bien con esa memoria pero yo siento que a la hora de tu exigirle de tu meterle mucha carga de tu meterle mucha presión a tu computadora creo que lo más seguro es que te vaya con memoria de una mejor calidad Corsair se destaca muchísimo para hacer RAM de buen rendimiento y si la comparo con la JSCure versus la Corsair debo decirte que y esto te lo voy a decir basado en la experiencia que tuve con ambas memorias debo decirte que me va mucho mejor con las Corsair y más adelante voy a intentar pillar me otro kit de 32 gigas para tener que se yo más RAM 64 gigas me va fenomenal fenomenal para yo hacer edición de vídeos para yo hacer streaming para yo hacer directo con varias pantallas hay que resaltar un punto importante recuerda que debes tener un procesador también con buena capacidad y también debes de tener una buena gráfica una buena tarjeta de vídeo para que no se te arme el famoso cuello de botella de que tengas mucha RAM pero esté fallando en la tarjeta de vídeo porque tienes una tarjeta de vídeo muy pobre en mi caso yo estoy más o menos nivelado porque tengo una envidia rtx 2080 super tengo el procesador inter i9 de 18 núcleo y también cuento con ahora mismo con un kit de RAM de 64 gigas es decir que a nivel de potencia no estoy tan mal me hubiese gustado tener una gráfica una rtx 2080 ti pero lamentablemente está muy cara y creo que con esta rtx 2080 super para lo que yo hago que es jugar como en este caso fíjate que estoy jugando marfil y para yo editar mis vídeos yo uso un programa sencillo yo uso firmora que no requiere tanta potencia no requiere que tú tengas un procesador de la nasa ni que tú tengas una ram de del otro mundo sin embargo me para lo que yo requiero que es jugar de vez en cuando y editar mis vídeos este kit de 64 gigas me va brutal conclusión final si tú estás viendo este vídeo porque quieres pillarte una cosa y no lo piense dos veces cómprala porque a nivel de rendimiento y a la hora en punto por ejemplo en un futuro que tú quieras que soy yo comprarte memoria más avanzada o cambiar tu pc cosa y tiene algo bueno y es que son productos que con el tiempo tienen salida a la hora de tu revender las ram es como que vas a estar asegurando un poco tu inversión y esto te lo digo por generaciones pasadas yo he tenido la oportunidad de probar otras memorias ram de corsai y cuando fui a venderla increíblemente después de unos dos años más o menos e increíblemente pude recuperar algo de dinero así que yo creo que cuando tú pagas por un producto de buena calidad al final tú sales ganando porque vas a tener algo que te va a dar un buen rendimiento y a la larga cuando decidas dar el salto o el cambio a tecnología más moderna más nueva vas a poder recuperar algo de dinero chicos este fue mi experiencia con este equipo de ram de corsai si necesitas saber algo más escríbeme en mi cuenta de instagram a la minjet y suscríbete a este canal si eres nuevo y ya sabes no te olvides de darle a este botón de suscribirse aquí abajo suscríbete para que pases a formar parte de ale rt 29 videojuegos y unboxing de productos tecnológicos muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye